Y mire una noticia muy 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 triste, ayer la Universidad Autónoma de Chapingo informó que encontraron dentro de las instalaciones el cuerpo de la joven Nazaret Bautista Lara, quien había sido reportada como desaparecida el 19 de diciembre. Nazaret era estudiante del primer grado de preparatoria agrónoma de Chapingo, había sido vista por última vez dentro de la universidad ubicada en Texcoco, Estado de México, y todo parece indicar que ahí fue asesinada. Iba a verse con un compañero en un puesto de comida y bueno, pues el cuerpo de la joven ya fue entregado a sus familiares, mientras se busca al presunto asesino en una escuela que déjeme decirle que le da una oportunidad muy importante a distintos jóvenes que dejan sus rancherías para tratar de hacer un cambio en su vida, evitar terminar ya sea trabajando en cualquier cosa o tener que irse a Estados Unidos para buscar algún sustento. Hay algunos alumnos que le apuestan en la educación y la Universidad de Chapingo en especial pone cuidado con estos alumnos que bueno, se tienen que pagar sus estudios, se tienen que poner ahí a organizar y qué lástima que se haya dado esta situación en la escuela. Ojalá pronto tengamos el esclarecimiento de las causas y le sigamos dando más oportunidades como esta a miles, miles, miles de jóvenes que están tratando de hacer un México distinto por el esfuerzo de todos ellos. Desde la primera notificación de desaparición de Nazaret y hasta que se levanten responsabilidades a su agresor o agresores, hemos estado y estaremos atentos a cualquier situación y daremos seguimiento a este caso. Rector José Solís, de verdad, esperamos que apoye mucho a estos jóvenes porque usted mejor que nadie sabe que ellos están tratando de cambiar realidad.